Buenas tardes, hombres. Permítanme invitarlos a abrir sus Biblias en el Salmo 44. Estaremos en el Salmo 44 esta mañana. Cuando me pidieron que hablara en la capilla, me sentí polarizado con indecisión acerca de mi pasaje. A lo largo de los últimos 12 años que estuve fuera de Los Ángeles, he tomado nota mentalmente de los pasajes que me gustaría predicar en la capilla de The Master's Seminary. Y sin embargo, cuando me invitaron, no pude recordar ninguno de ellos. Así que me he decidido, por lo que prediqué el último domingo en mi propia iglesia, y espero que sea de ánimo para ustedes. Es un pasaje difícil de predicar, por lo que espero, en cierto sentido, animarlos a abordar pasajes difíciles. Permítanme orar antes de comenzar. Dios, estamos otra vez agradecidos, agradecido por el testimonio de Daniel y tu obra en su vida, y oramos ahora por nuestro tiempo en tu palabra. Oramos para que tu palabra nos anime, que nos conforme a la imagen de Cristo. No hemos visto a Cristo y, sin embargo, nos has llamado a ser conformados a su imagen. Y sabemos que se necesita un pequeño milagro lo que toma a tu espíritu trabajando en nuestros corazones para darnos forma y moldearnos a la imagen de Aquel que no hemos visto. Aunque no lo hemos visto, sí lo amamos. Así que oramos que tu palabra en esta mañana nos ayude a conformarnos al amor de Cristo. Y te lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, ¿qué tipo de canción esperarías que alguien escribiera si esa persona viera a sus padres derribados por Dios? ¿Qué tipo de música esperarías que alguien compusiera si esa persona viera el suelo abrirse y tragarse a su familia por la forma en que se acercaban a Dios en adoración? Los hijos de Coré fueron escritores de himnos, sin duda, y el Salmo 44 es uno de sus himnos. De hecho, escribieron 10 salmos. Este es probablemente el más representativo de ellos. Capta lo que significa ser un salmo de los hijos de Coré, ciertamente también como cualquiera de los demás. Y es útil recordar la historia de Coré y de dónde vino esta ascendencia. Coré estaba en el desierto con Moisés. Coré había cruzado el Mar Rojo, lo habían sacado de la esclavitud en Egipto, había visto las aguas dividirse, había visto a los egipcios ser tragados, había comido maná, vio a un quebrantador del sábado en número 15 ejecutado por quebrantar el sábado. Y cuando Moisés estaba enseñando después de esa ejecución, Moisés estaba enseñando sobre cosas que eran, digo, casi aleatorias entre el vestido, el largo de tu cabello y la ropa. Y era esa categoría de instrucción que estaba dando Moisés. Y Coré lo interrumpió. Esto se describe en números 16. Coré lo interrumpió y dijo básicamente, ¿Quién eres tú, Moisés, que sigues haciéndote pasar por ser más santo que los demás? ¿No sabes, Moisés, que todos cruzamos el Mar Rojo, todos comemos el maná por la mañana, todos hemos experimentado a Dios de la misma manera? ¿Por qué crees que eres más piadoso que todos los demás? ¿No podemos todos tener el mismo acercamiento a Yahweh? Esa es la pregunta de Coré. Coré estaba relacionado con Levi, es de la tribu de Levi y quería tener acceso a Dios en el tabernáculo. Él dijo, ¿Por qué no podemos todos ofrecer incienso? Y hubo otros con Coré, por supuesto, estoy seguro de que recuerdas la historia, hay otros que fueron nombrados. Hubo un total de 250 personas que participaron en esta rebelión y Moisés dijo, digo, resumiré en números 16, básicamente con esto. Moisés dijo, ¿Quieres ofrecer incienso a Yahweh? Preséntate mañana, trae tu incienso, trae tu incensario de oro y veamos qué pasa. Lo hicieron y trajeron a su familia, se reunieron fuera del tabernáculo. La voz de Yahweh habló a Moisés primero y le dijo, apártate de ellos porque están descendiendo. Moisés se retiró y entonces Yahweh dijo esto, para probarles que soy quien digo ser. Si este pueblo muere de vejez, no soy Dios. Si mueren de una manera que antes ya se ha visto, no soy el Dios del pacto de Israel. Y entonces salió fuego del tabernáculo y la tierra se abrió, destruyendo a 250 de estos hombres y sus hogares. Y parece decir que sus casas enteras se derrumbaron. Y esta fue una ira selectiva. Dondequiera que vivieran entre la masa de gente, sus casas fueron devoradas. Sus familias fueron devoradas. Pero Primera de Crónicas te deja saber que sus hijos sobrevivieron. Dios dejó que sus hijos vivieran para ser testimonio de la misericordia de Yahweh. De su juicio preciso. Eso va a colorear la forma en que adoras a Yahweh. Los descendientes de Coré ciertamente adoraron a Yahweh. Ellos crecieron. Ellos siguieron a Josué a través del Mar Rojo. Ellos marcharon alrededor de los muros de Jericó. Cuando David se escondió de Saúl en el desierto, los hijos de Coré estaban allí con él. Cuando David fue enviado al exilio, los hijos de Coré fueron con él. Cuando Absalón lo derrocó, los hijos de Coré estaban con David. Ellos en un sentido muy real preferirían ser guardianes de la casa del verdadero rey que primeros ministros de la casa del falso rey. Primera de Crónicas 26 te deja saber que Salomón los nombró porteros del templo. ¿Y quieres una definición de diccionario de la ironía? Eso es lo más cerca que podrás llegar ahí. Su ascendencia comenzó acercándose a Yahweh de una manera inapropiada y terminará siendo literalmente porteros del templo. Segunda de Crónicas te dice que comienzan a escribir himnos. No estoy sugiriendo que los que escribieron el Salmo 44 fueran los hijos o incluso los nietos del propio Coré. Por mucho que esta ascendencia fuera tan importante para ellos, quizás no sepas el nombre de tu bisabuelo, les diré que los hijos de Coré sí lo sabían. Sabían exactamente quiénes eran, sabían de quiénes eran, de quién eran. Conocían al Dios que adoraban y adoraban a Dios por encima de cada obstáculo, sabiendo que la fuente de esto, la fuente de toda su identidad familiar, llega a ese día en el que Dios abrió un hueco y se tragó a su antepasado. ¿Qué tipo de Salmo escribirías si ese fuera tu legado? Déjame leerte el Salmo 44 y no podrás evitar conocer la historia de Coré mientras lees este Salmo y ver cómo le da color. Para el director del coro, más que el de los hijos de Coré, Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú, con tu mano echaste fuera las naciones, pero a ellos los plantaste. Afligiste a los pueblos, pero a ellos los hiciste crecer. Pues no fue por su espada que tomaron posición de la tierra, ni fue su brazo el que los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia porque te complaciste en ellos. Tú eres mi rey, oh Dios. Manda victorias a Jacob. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios. En tu nombre pisotearemos a los que contra nosotros se levanten, porque yo no confiaré en mi arco, ni me podrás salvar mi espada. Pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos hemos gloriado todo el día. Por siempre alabaremos tu nombre. Cela, sin embargo, tú nos has rechazado y nos has confundido y no sales con nuestros ejércitos. Dios nos hace retroceder ante el adversario y los que nos aborrecen tomaron el botín para sí. Nos entregas como ovejas para ser devorados y nos haces parcidos entre las naciones. Vendes a tu pueblo a bajo precio y nada has ganado con su venta. Nos haces el oprobio de nuestros vecinos. Escarnio y burla de los que nos rodean. Nos pones por proverbio entre las naciones. Causa de risa entre los pueblos. Todo el día mi ignominia está delante de mí. La vergüenza de mi rostro me ha abrumado por la voz del que me reprocha e insulta. Por la presencia del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha sobrevenido. Pero no nos hemos olvidado de ti. Ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Sin embargo, nos has quebrantado en la región de los chacales y nos has cubierto con la sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño. No, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa tuya nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes? Oh Señor, levántate. No nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? Y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión. Porque nuestra alma se ha hundido en el polvo. Nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate. Sé nuestra ayuda. Y redímenos por amor de tu misericordia. Digo, en cierto sentido no hay ningún salmo como este en la Biblia. Este es realmente incomparable en su angustia hacia Dios. No hay nada parecido. Este es un salmo para los días lluviosos. Y estaba estudiando la semana pasada para este pasaje y hubo una advertencia de inundación. Yo escuché la lluvia comenzando a caer y golpeando la casa y mi jardín se inundó. Y mi trampolín se movió y solo agua por todas partes. Y el agua retrocedió y solo había escombros por todas partes. Leer el salmo 44 es así. Empieza a golpearte la cabeza y luego sientes que te arrastra. Pero cuando el agua finalmente retrocede, casi te quedas sin nada sobre qué apoyarte. Realmente no hay mucha esperanza al final de este salmo. Es un salmo oscilante en muchos sentidos que va del pasado al presente. Comienza con las victorias pasadas que el Señor les ha dado o cómo los ha escuchado. Hay una pequeña sensación de distancia allí. He oído hablar de estos. Me dijeron esto, pero luego él lo pone en tiempo presente diciendo, yo mismo creo esto. Y luego simplemente se apaga. Simplemente se dispersa. Es un salmo oscilante en cuanto a quién lo canta. Parece ser antifonal. Parece ser una llamada y una respuesta. Los pronombres cambian. Yo, nosotros, yo, nosotros. Yo he oído lo que Dios hace y la congregación canta. Hemos oído lo que Dios hace. Yo creo que Dios es verdad y la congregación canta. Creemos que Dios es verdad. Y sin embargo, yo soy abandonado por Dios y la congregación canta. Estamos abandonados por Dios. Los pronombres están divididos casi por igual. Claramente este es un salmo de lamento. Pero no se parece a ningún otro salmo de lamento. Digo, la definición clásica de diccionario del salmo de lamento es un salmo que lamenta las circunstancias presentes, pero produce fidelidad y adoración en Dios. Y la mayoría de los salmos de lamento comienzan de esa manera. La mayoría de los salmos de lamento comienzan con, ¿Hasta cuándo? Oh Señor, ¿O por qué te demoras, oh Dios? ¿O por qué triunfan nuestros enemigos, pero terminan con oración y terminan con alabanza? No, este salmo. Digo, este salmo tiene tres estrofas y comienza con la bondad de Dios. Termina con la pregunta. La pregunta, por cierto, es, ¿Por qué estás durmiendo, oh Señor? Esa es la pregunta aquí. ¿Termina con elogios? Bueno, es una oración supongo, pero en realidad la oración parece un grito a Dios. ¿Por qué escondes tu rostro? Ese es el lamento de este salmo. Este es un salmo que es un enigma para que la gente lo estudie. Está en el libro 2. Estoy predicando a través del libro 2 del salterio ahora mismo y en Emanuel. Y el libro 2 no es, no es como el resto de los salmos. Digo, técnicamente es la porción Elohim del salterio. El nombre de Dios del pacto es escaso y esparcido. David se refiere a Dios como Yahweh todo el tiempo. El libro 2 es algo así como que lo que dice este salmo. ¿Olvidas nuestro nombre? No nos hemos olvidado de tu nombre. Y sin embargo, a todo este libro le falta el nombre del Dios del pacto en su mayor parte. Y esto se ve en este salmo. No nos olvidamos de tu nombre, Elohim. Es un libro oscuro, el libro 2. Y quizá eso se deba al salmo 44. Fue Emily Dickinson quien dijo que el dolor se enmascara con alabanza. Y esa es una observación perspicaz de la poetisa ahí. Pero es una observación que cuando la escuchas, quieres discutir con ella. Yo quiero, el teólogo, digo, que ahí en mí escucha a alguien decir que el dolor se encubre o se pasa por alto o se enmascara con la alabanza. Y quiero decir, no, 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 no. En realidad, no. Verás, el dolor tiene una manera de, nuestra alabanza tiene una manera de magnificar tu dolor y mostrar que las glorias de Dios son mejores que cualquier otro sufrimiento por el que estés pasando. Y esa es una forma de magnificar la forma en que ves a Dios a través de tu dolor. Así que la adoración no enmascara el dolor. En cierto sentido, lo ordena apropiadamente. Así que tengo algo así como una definición teológica que usaría en un examen de ordenación si alguien me preguntara cuál es la relación entre la adoración y el sufrimiento. Yo tengo una respuesta que sería aprobada. Y sin embargo, en los secretos de mi corazón, sigo pensando que hay un sentido muy real en el que el dolor es enmascarado por la alabanza. La historia de los hijos de Correa. El Salmo en su conjunto es trágico. Y he mencionado algunas veces que es un Salmo oscuro, pero esto es lo que cautivó mi corazón. Estaba leyendo un comentario judío sobre algo totalmente ajeno a esto. Escrito por un hombre llamado Herbert Levine. Y su libro es Canten a Dios un cántico nuevo. Es un erudito judío contemporáneo, no un creyente que yo sepa. Y él declara en su libro que el Salmo 44 es uno de los Salmos más importantes de la historia judía. Se refiere a él como uno de los Salmos más citados por los judíos y lo conservan en templos de genocidio y holocausto. Es un Salmo que suelen citar personas que están siendo ejecutadas por su identidad judía. Lo citan con mayor frecuencia sus víctimas. Personas que perdieron la vida porque lo creyeron. Nunca había oído a nadie describir a alguien como víctima por creer el Salmo. Pero si lees el Salmo 44 sabrás lo que quiere decir. Digo, simplemente en la mentalidad judía aquí es una pregunta muy fundamental. Mientras repasan la historia de los judíos desde el holocausto hasta el genocidio es una pregunta muy fundamental. Mientras un judío está pasando por eso, ¿está Dios consciente de su sufrimiento? ¿Está Dios al tanto de lo que les está pasando? Y es una pregunta de sí o no. Es una pregunta binaria. Si le preguntaras a alguien que está pasando por un genocidio o un holocausto, ¿sabe Dios por lo que estás pasando? Allí no hay lugar para una progresión. Es un sí o un no. Si la respuesta es un no, digo, ¿por qué molestarse con la Biblia? Y si la respuesta es sí, eso genera una gran cantidad de otras preguntas. ¿Cómo dices que Dios es consciente de todo el sufrimiento? ¿Qué estamos pasando? Y sin embargo, aquí estamos. Mientras bosquejaba el Salmo 44, comencé con los primeros ocho versículos aproximadamente a los que llamaría buenas personas. El Salmo comienza con la declaración de buenas personas. Estos, los hijos de Coré, son buenas personas. Y una vez más, reconozco la frase aquí, la buena gente puede ser como acariciar el gato al revés. Te puede erizar el pelo, ¿sabes? Nadie es bueno excepto solo Dios. Y si alguien se te acerca y te dice en una sesión de preguntas y respuestas en tu iglesia o alguien en el pasillo dice, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Sé que no puedes evitarlo. No puedes evitarlo, ¿cierto? No hay nadie que sea bueno. Cada uno recibe lo que se merece. Digo, tienes la luz del sol sobre ti durante cinco segundos más y eso es más de lo que mereces. No existe tal cosa como buenas personas. Y entiendo esas respuestas desde un punto de vista apologético. Esa es una respuesta muy efectiva cuando un no creyente te pregunta sobre eso o cuando alguien hace una pregunta sobre un no creyente. No existen las buenas personas. Esa es una respuesta muy útil para que la apologética haga que alguien se dé cuenta de su propio pecado. Jesús la usa. No estoy criticando eso. Simplemente no es lo que hace el Salmo 44. El Salmo 44 está operando la categoría. Es decir, que una categoría de bien en el mundo y una categoría de mal en el mundo existe. Y todas esas naciones paganas que adoran rocas, palos y piedras son malas. Y ya sabes, matan a sus hijos y saquean a todos. Son malos. Y esas personas que creen en Yahweh y se aferran a su pacto y son porteros en el templo y escriben Salmos y van al exilio con David. Eso es algo bueno. Y están en una buena categoría. Y este Salmo, dice el primer párrafo, está escrito por los buenos. Y él dice, estamos bien. Con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que tú hiciste en sus días. Como tú afligiste al pueblo en el verso 2. Pero, verso 4. Tú eres mi rey. Y se lo apropia para sí mismo. Tú eres mi rey, oh Dios. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios. Este salmista no se jacta de sí mismo. Él sabe que todo lo que tiene ha venido de la mano del Señor. Él tiene buena teología, en otras palabras. Lo que uno esperaría en la Biblia. Él no confía en sí mismo. Él dice, yo creo en Dios. Sé lo que mis padres me enseñaron y lo creo. Marchamos alrededor de Jericó. Vimos caer los muros. Mira el verso 3. No fue su propia espada que hizo esto. No fueron nuestros antepasados quienes derrotaron a los de Jericó. Fue Dios quien hizo esto. El salmista dice, entiendo esto. Es Dios quien da la victoria. Es Dios quien nos lleva a la victoria. Y él dice, no confío en mí mismo. Aquí hay una antropología correctamente ordenada. Dice en el versículo 6. Porque no confiaré en mi arco, ni me podrá salvar mi espada. No confío en mí mismo. Está diciendo, digo, estas son todas las respuestas correctas. Creo en Dios. No confío en mí mismo. Me jacto solo en el nombre de Dios. Ese es su testimonio. Este sería un salmo diferente si comenzaría diciendo, soy un miserable pecador. He rechazado tu pacto. Y ahora estoy lidiando con las consecuencias. Pero no es ahí donde él empieza. Comienza cuando él declara que es esencialmente una buena persona. Ahí es donde empieza. De ahí pasa las cosas malas en el verso 9. Cosas malas. Tú nos has rechazado. Dice. Nos has rechazado. Y no sé de qué está hablando. No sabemos exactamente cuándo se escribió este salmo. Fue escrito después que la tierra se tragara a Coré. Fue escrito cuando David fue exiliado por Absalón. Fue escrito en alguna. Algunos comentaristas sugieren que fue escrito en alguna derrota militar desconocida que sufrió David. No está registrado en ninguna otra parte de la Biblia. Pero perdura en el salmo 44. ¿Quién sabe? Fue escrito cuando los asirios llevaron cautivos a los israelitas. Encajaría con eso. Fue escrito cuando los babilonios destruyeron el templo. Encajaría con eso. Fue escrito cuando Esdras trae a todos de regreso y los ve casarse con otras naciones y se arranca la barba y llora y piensa que todo Israel está perdido. Que no pueden encontrar a los levitas por ninguna parte. Encajaría con eso. Encajaría cuando el templo fue profanado bajo Antíoco IV. Encajaría con eso. Obviamente fue escrito antes de eso. Pero encaja perfectamente con eso. Encaja con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Encaja con el saqueo de Jerusalén. Encaja con cada holocausto y genocidio por el que pasan los judíos. Ese es el punto de este salmo. Siempre encaja con sus derrotas. Siempre encaja. Son cosas terribles las que les están pasando. Este es el punto. Y lo dice en el verso 10. Nos haces retroceder ante el adversario. Entregaste todo lo que teníamos. Lo relegaste. Nos entregas como ovejas para ser devorados. Versículo 12. Vendes a tu pueblo a bajo precio. El salmista lo visualiza en la subasta con Dios diciendo. ¿Quién ofrecería por los israelitas? Escucho un dólar. Alguien dice un dólar. Y Dios dice vendido. Están en la subasta diciendo. No puedes esperar por más. No valemos más de un dólar. No valemos más que una baratija. Y sabes que están llorando por lo que les está pasando. Porque también están llorando. Porque es permitirle a la gente que se burle del Señor. Dicen en el versículo 14. Nos pones por proverbio entre las naciones. Todo el mundo se burla de ellos. Su deshonra en el versículo 15 está delante de ellos. Son cosas terribles las que les están pasando. Y ellos no tienen una base para explicarlo. Esto lleva al por qué. Si tuviera que describir el primer párrafo sería buena gente. El segundo párrafo sería cosas malas. Y el tercer párrafo sería por qué. Esa es la pregunta en el Salmo. Versículo 17. Todo esto nos ha sobrevenido. Pero no nos hemos olvidado de ti. Esa es la frase clave aquí. Esto les está sucediendo a ellos. Aunque no se han olvidado del Señor. Otra vez. Si alguien viniera a ti y te dijera. Todas estas cosas terribles me están sucediendo. Y por eso me estoy alejando de la fe. Vinieron a ti. Te dijeron. Mi papá que iba a la escuela dominical todos los días. Me crió. ¿Sabes? En Aguana. Obtuve un trofeo. Y todo. Y sabes. Cuando mi mamá murió de cáncer. Mi papá dijo. Eso es todo. Me rindo Dios. Estoy fuera. Tenemos una categoría para eso. Podemos razonar a través de eso como pastores. Tenemos. ¿Sabes? Tenemos una categoría de que Dios usa las pruebas para santificar la iglesia. Y para purificar a la iglesia. Y para separar el trigo de la cizaña. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. ¿Sabes? Es una verdad difícil de aceptar. Cuando alguien te está guiando en el Señor. Durante todo tu crecimiento. Pero esta es simplemente la realidad. De que Dios está purificando su iglesia de esa manera. Tenemos esa respuesta. Pero el Salmo 44 no es esa pregunta. En el Salmo 44 dice. No voy a ninguna parte. Todavía me aferro al Señor. Y ves que es casi una pregunta más difícil de responder. ¿Por qué me pasan tantas cosas terribles cuando todavía creo en el Señor? Es como si el Señor estuviera haciendo todo lo posible para deshacerse de mí. Pero no voy a ninguna parte. Ese es el testimonio del salmista. Por esa razón, el sufrimiento en este Salmo no es castigo por algún pecado. Es solo un signo de interrogación. Tiene que recordarte a Job mientras lees este Salmo. ¿Sabes? A Job le sucedieron tantas cosas malas y terribles. Toda su familia fue asesinada y lo perdió todo. Y sus amigos. Cuando sus amigos le preguntaron. Dios no permitiría que algo como esto sucediera. A menos que hubieras hecho algo tremendamente malo. Job. Job, por supuesto, dice. No vendía a nadie a la esclavitud. Pagué el salario de mis trabajadores. No tengo ningún pecado secreto. Simplemente no sé por qué está sucediendo. Ese es el Salmo 44. Si había un pecado secreto que hubieran cometido. Eso quizás podría ser explicado. Y ese, por supuesto, es un buen punto de partida. Cuando examinas por qué estás pasando por pruebas. Es útil que te preguntes. ¿Esto me está santificando? ¿Esto está exponiendo algún pecado en mi propio corazón? No lo sabía. Y la respuesta probablemente sea así. Y es por eso que estás pasando por la prueba. No necesariamente. Pero ese siempre es un buen punto de partida. Pero no coincide con lo que este salmista está atravesando aquí. Él mira su corazón y dice. Ciertamente tiene defectos. No confía en sí mismo. Ya ha confesado eso. Pero nada que haya explicado esto. Él dice en el versículo 20. Si nos hubiéramos olvidado del pacto. Ciertamente Dios lo sabría. Pues él conoce los secretos del corazón. En el versículo 21. Por supuesto. Que lo sabría. Pero no puede explicarlo. Deberían experimentar las lágrimas de gozo de José. Y ser el pueblo del Dios del pacto. En cambio tienen las lágrimas de llanto de Raquel. Y no saben por qué. Entonces. ¿Por qué ordenas el salmo al revés? Como mencioné. Este es un salmo de lamento. Y va al revés. ¿Puedes delinearlo al revés? Buena gente. Cosas malas. ¿Por qué? Hacerlo en el orden en inglés. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esa es la pregunta que hace el salmo. Y se devuelve a ella. Como el salmo hace con todo lo demás. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y hay algunas malas conjeturas para esa respuesta. Hay malas respuestas a esa pregunta. Ciertamente las hay. Una mala respuesta sería. ¿Por qué Dios no puede controlar? Quizás Dios esté durmiendo. Dios no lo sabe. El salmista juega con esa respuesta en el versículo 23. ¿No es así? Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Se dirige al Señor de esa manera. ¿Por qué estás durmiendo? ¿Cree realmente el salmista que Dios está durmiendo? No lo creo. No lo creo. Si adorar al tipo de Dios que toma siestas, probablemente no estaría escribiendo el salmo 44. Siento que ese puente fue cruzado hace mucho tiempo por los hijos de Coré. Descubrieron quién es Yahweh. Y realmente no cree que Dios esté durmiendo. ¿Por qué la gente sugiere eso? Digo, están buscando alguna respuesta. Lo recuerdo muy vividamente como un nuevo creyente. Había sido cristiano solo unos pocos años y estaba enseñando en una escuela secundaria cristiana. Y había otra chica que iba a la misma iglesia. Sara era su nombre. Quería ser misionera en Centroamérica. Ella era maestra suplente en la escuela. Ella se graduó de la escuela y estábamos juntos en la universidad. Acabábamos de salir de la escuela. Todos los estudiantes la conocían. Quería ser misionera y un conductor ebrio la mató. Y esto es antes de los días de las redes sociales y los teléfonos celulares. Y así que tenía que haber una manera de decirle a todos los estudiantes que Sara había sido asesinada por un conductor ebrio. Así que el capellán llevó a todos los estudiantes al gimnasio y trajo una pizarra al gimnasio. Y escribió en la pizarra lo siguiente. Dios y luego un signo de igual a Dios igual a amor. Amor igual a elecciones. Elecciones igual a resultados. Y él dice, Dios no puede violar la libertad de este conductor ebrio de tomar decisiones para que tenga estos resultados. ¿Sabía Dios que Sara iba a morir? Por supuesto que lo sabía. Pero no podía detenerlo sin violar la libertad de este conductor ebrio para tomar decisiones. Y si Dios violara la libertad de este conductor ebrio para tomar decisiones, estaría violando su propio amor. Y Dios no puede violar su propio amor. Hasta ese punto yo había sido creyente solo unos pocos años. No tenía teología. En ese momento no sabía que era un John MacArthur. Estoy mirando esta pizarra tirada en el suelo del gimnasio y pienso, eso es terrible. Digo, eso es simplemente terrible. Que Dios lo sabía, pero no pudo detenerlo debido a su compromiso con el amor. Lo que significa tomar la decisión de matar a otras personas. Eso no tiene ningún sentido. Si piensas en ese tipo de cosas durante 10 segundos, simplemente se deshace por completo. ¿Por qué alguien diría ese tipo de cosas? Digo, es tan obviamente malo. ¿Por qué alguien diría eso? Y yo no quiero insistir con este tipo por lo que dijo el capellán. Él era un tipo devastado. Él conocía al tipo que murió. Digo, está lidiando con su propio dolor. Simplemente está tratando de comunicar a un salón lleno de personas que no habían experimentado una pérdida como esta antes. Que Dios todavía es bueno. En cierto sentido, está tratando de defender a Dios. Dios sigue siendo bueno. Aunque esto realmente es malo. Partamos de ahí. Y el salmista juguetea con eso, ¿no? Te dan vuelta los ojos. Pero el salmista juguetea con ello en el versículo 23. Despierta, ¿por qué duermes, oh Señor? Simplemente no tiene ningún sentido que Dios esté durmiendo. Él no es el Dios que duerme. Él no es el Dios de Baal, ni el Dios de los amalecitas, ni nada parecido. Dios no está dormido. No tiene ningún sentido que Dios rechace a su pueblo del pacto para siempre. No tiene ningún sentido. Dios no olvida nuestra aflicción y nuestra opresión. Puede parecer así. Les parece así especialmente a los creyentes a veces. Primera de Pedro 4.17. El juicio comienza por la casa de Dios. Esa es simplemente la realidad. Experimentamos la purificación de Dios. Experimentamos el sufrimiento de una manera muy personal. Y por supuesto, los no cristianos y las personas fuera del pacto de Dios experimentan ira todo el tiempo. Pero no escriben salmos al respecto. Al menos no del tipo de salmos que nosotros leeríamos. Hay un sentido muy real de que el juicio de Dios comienza con la casa de Dios. Así que tienes que resolver el por qué. ¿Por qué Dios limpia así a su pueblo? ¿Por qué el pueblo de Dios pasa por tal sufrimiento? Bueno, el Salmo 44 no te da una respuesta. No te deja la respuesta correcta. Se va con, tal vez esté dormido. El Salmo ha terminado. Y reconocemos que la Biblia no termina en el Salmo 44. Y ojalá cuando leas este Salmo, habrás marcado un uso muy poderoso del Salmo 44 en el Nuevo Testamento. Puedes venir conmigo en tu Biblia hacia donde el Nuevo Testamento aborda el Salmo 44. Estoy tratando de saber cuánta gente sabe dónde, basándose en las páginas que escucho. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Pablo entra en esto en el versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ese es el hecho con el que comienza Pablo. Los sufrimientos de esta era no valen la pena compararlos con la gloria revelada en nosotros. ¿De qué gloria está hablando? Mientras lees el pasaje de Romanos 8, queda claro que está hablando de la resurrección. Está hablando de nuestra unión con Cristo. Por supuesto, hay una santificación progresiva en esta vida, pero los ojos de Pablo no están enfocados en la santificación progresiva en esta vida. Él está conectado aquí al martirio. Ha marcado aquí a la muerte. Que va a morir y que los sufrimientos actuales de esta época ni siquiera valen la pena compararlos con eso. Y va a morir de una manera gráfica. Cortada la cabeza, los discípulos morirán crucificados. Cabeza abajo, los mártires serán alineados y decapitados a lo largo de la historia de la iglesia. De eso está hablando aquí. Y se refiere a ello con este lenguaje de los sufrimientos de este tiempo presente. Es un idioma muy extraño para nosotros como estadounidenses porque generalmente no nos involucramos con un sufrimiento como este. Generalmente no nos involucramos colectivamente con el sufrimiento como está escrito en el Salmo 44. Simplemente estamos en un mundo diferente. Tenemos dos autos. ¿Cuál auto condujiste hoy al seminario? ¿Sabes? Tal vez tú estás en una familia que tiene un solo automóvil durante su tiempo en el seminario, sabiendo que habrá dos automóviles a la vuelta de la esquina. Digo, esta es nuestra prueba en la vida ahora mismo. Es tan trivial, honestamente. Y eso no quiere decir que no tengamos sufrimiento ahora, pero nuestro sufrimiento en esta vida tiende a ser muy individualista, como el cáncer, el abandono de un cónyuge, la rebelión de un hijo. Esas pruebas son formas muy individualistas con las que luchamos con esto, por lo que la solución a menudo se individualiza. Y esa no es realmente la forma en que Pablo trata a Romanos 8. No necesariamente está hablando de cáncer, aunque ciertamente se aplica. Él está hablando de cristianos alineados y asesinados, uno tras otro, de que Dios está construyendo su iglesia a través de la sangre de los mártires. Una y otra y otra vez los cristianos están muriendo. Esto tiene ecos del Salmo 44, que parece como si hubieran sido olvidados. Y sin embargo, hay una resurrección del otro lado. No significa que tú merezcas tu sufrimiento. No significa que los cristianos mueran a causa de su propio pecado. Significa que Dios está construyendo la iglesia de esa manera, al preparar a los cristianos para la eternidad solo en el nivel más básico. Déjame explicarlo de la manera más básica que pueda. No puedes resucitar a menos que primero mueras. Jesús lo experimenta de esta manera. Jesús tiene que pasar por el sufrimiento para poder resucitar. Tiene que soportar la cruz. Jesús tiene que ser humillado, despojado, levantado en la cruz, burlado y ridiculizado por todos. Incluso declara en la cruz ecos del Salmo. Sé que está citando el Salmo 22, pero ecos del Salmo 44. ¿No es así? Con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la misma manera, el autor del Salmo 44 no cree que Dios esté realmente dormido. No se puede deducir de eso, aunque he leído a personas que lo han intentado. Que Jesús realmente piense que el Padre se ha olvidado de que estaba allí, ¿sabes? El Padre que está en el cielo no se olvidó de dónde está su Hijo. No se olvidó, ¿sabes? Que estaba en la cruz cargando la ira por los pecados que Dios estaba derramando sobre él. No lo olvidó. Por supuesto que no. Sin embargo, esa es la afirmación que sale de la boca de Jesús. El grito que sale de su boca. ¿Por qué me has abandonado? Para que Él pueda resucitar, primero tiene que morir. No hay corona sin cruz. No hay resurrección sin muerte. Y eso es lo que está en el trasfondo del Salmo 44. Pero no está completamente resuelto. Y Pablo afirma en el versículo 18, El obra a través de esto, que se manifiesta en la naturaleza, mientras la naturaleza anhela su redención, los nuevos cielos y la nueva tierra. Él escribe en el versículo 31, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él relaciona eso con Jesús, que el Padre dio a su propio Hijo. No lo perdonó, sino que lo dio. Así que, por supuesto, Él nos dará todas las cosas, tal como el Hijo recibió todas las cosas. Pienso hablando de la muerte y resurrección. En vista de esto, ¿puede algo separarnos del amor de Dios? Si el martirio no puede separarte del amor de Dios, ¿algo más puede hacerlo? Es un argumento de lo mayor a lo menor. Si el martirio no te quita las bendiciones de Dios, ¿algo más puede hacerlo? Él va a la resurrección en el verso 34. ¿Puede Cristo Jesús condenarte? Por supuesto que no. Él es el que murió, sí, más aún, el que resucitó. Pablo se centra aquí con precisión en esta idea de que la muerte y el martirio producen resurrección. Ahora está a la diestra de Dios. Él está intercediendo por nosotros. Y a la luz de eso, ¿puede algo separarte del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todas las cosas. Por cierto, cuando revisas esta lista, todas las cosas que Jesús enfrentó, todas las cosas que Él enfrentó y que no pudieron separarlo del amor del Padre. Y es allí que Pablo cita en el versículo 36. Por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día. Romanos es el libro más neotestamentario del Nuevo Testamento. Y Romanos 8 es lo más neotestamentario que puedes encontrar. Y lo culmina, antes de hacer la transición a Jacob y Esaú y la elección, él culmina Romanos 8 con el Salmo 44. Este grito de angustia. Pero aquí tiene un color diferente, ¿no es así? A la luz de la resurrección de Cristo, tiene un color muy diferente. Por causa tuya, Señor, nos matan todos los días. Todos los días morirán cristianos. Y es tan extraño para nosotros. Tiene que cambiar nuestro cálculo de lo que significa seguir a Dios. Es la antítesis de gran parte de la salud, la riqueza y la prosperidad, americanizadas incluso por personas que conocerían tan mal la salud, la riqueza, la prosperidad, como Joel Austin. Sé que eso es malo. Sin embargo, fácilmente caes en eso diciendo, amo a Dios y le enseño a mi familia a amar a Dios. Y vamos a la iglesia y, ¿sabes? Hacemos lo que podemos. Ciertamente hay cierta medida de bendición que deberíamos experimentar de tal manera que cuando no la estamos experimentando, comenzamos a hacer algunas preguntas bastante difíciles. Como, ¿por qué no? No estoy haciendo todo lo que se supone que debo hacer. No dirías eso con un lenguaje de salud, riqueza y prosperidad. Pero lo sientes cuando llega el sufrimiento. Lo sientes y es muy individualista también en nuestra propia cultura. Y sin embargo, todavía lo sientes. Y te preguntas. Y esto tiene que cambiar el cálculo en donde reconoces que no estás siguiendo a Jesús para experimentar sus bendiciones. Más de lo que el autor del Salmo 44 seguía a Yahweh para obtener la victoria en las batallas. No está obteniendo victoria en las batallas. Y sin embargo, dice, él prácticamente cita Romanos 8 en el Salmo 44. Yo sé que es cronológicamente al revés, pero prácticamente lo hace. Cuando le dice a Dios, no voy a ir a ninguna parte, Dios. Puedes tratar de deshacerte de mí y todo lo que quieras. Todavía estoy aquí. Nada me separará del amor de Dios que estoy experimentando a través de sus promesas en el Salmo 44. Incluso con todas las derrotas que estoy enfrentando, sigo aquí. Ciertamente hay momentos en la vida del creyente donde la fidelidad al pacto está unida a la derrota y el sufrimiento. Simplemente parece así. Y al menos que puedas recalibrarlo mediante la resurrección de Jesucristo, no tendrás una respuesta. Y eso es exactamente lo que hace Pablo. Él toma ese grito de desesperación del Salmo 44 y lo recalibra a la luz de la resurrección de Cristo. Se nos considera ovejas para ser sacrificadas. No puedes leer eso sin pensar en la gran oveja, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Pablo puede declarar en estas cosas que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Nada nos separará del amor de Dios. Somos muy rápidos en dudar de la bondad de Dios y de su bondad para con nosotros. Nos preguntamos rápidamente, ¿está consciente Dios de lo que estamos atravesando? Nos apresuramos a darle excusas a Dios y explicar, ¿por qué no pudo detener lo que estamos pasando? Me resulta útil recurrir a la promesa. Lo peor que te puede pasar, suena trillado, pero lo peor que te puede pasar solo puede producir resurrección. Y todo lo demás simplemente se enfoca a la luz de eso. Y como comencé diciendo, si alguien que está pasando por sufrimiento, ya sea que Dios esté consciente de ello o no, es una elección binaria. Cuando mueras, ¿crees que abrirás los ojos en el cielo y verás al Señor cara a cara? Es una elección binaria, ¿es sí o no? Si no, pero si sí, eso tiene que moldear todo lo demás y darte el coraje para resistir la persecución y no el miedo. Dios, estamos agradecidos de que tu palabra nos energice para ser valientes. Señor, ayuda a enfocar las cosas de este mundo a la luz de la resurrección. Queremos ver más allá de lo que tenemos delante. Queremos ver más allá del sufrimiento en esta vida. Sabemos que no estás durmiendo. Sabemos que a veces puede sentirse así. Sabemos que no olvidas las promesas de tu pacto. Y sabemos que a veces podemos sentirlo así. Para anclar nuestros corazones en la próxima vida. Porque Cristo ha resucitado. Anhelamos ese día. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.